Ya tengo tantos deseos de conocer la mujer, que será dueña de mi alma y dueña de mi querer. Ya tengo tantos deseos de conocer la mujer, que será dueña de mi alma y dueña de mi querer. ¿Cómo se da, no lo sé? ¿A quién le preguntaré? ¿Cómo se da, no lo sé? ¿A quién le preguntaré? ¿Se da una rupia, una peli roja? ¿Cómo se da, no lo sé? ¿Se da chaparra, se da herandota? ¿Cómo se da, no lo sé? ¿Será bonita? ¿Será bellota? ¿Cómo se da, no lo sé? ¿Será traquita? ¿Será gozosa? ¿Cómo se da, no lo sé? 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 Ya tengo tantos deseos de conocer la mujer Que será dueña de mi alma y dueña de mi querer Ya tengo tantos deseos de conocer la mujer Que será dueña de mi alma y dueña de mi querer ¿Cómo se da no lo ve? A quién le preguntaré ¿Cómo se da no lo ve? Te da una rubia, una peli roca ¿Cómo se da no lo ve? Te da capalla, te da gran bosta ¿Cómo se da no lo ve? Te da buena, te da bellota ¿Cómo se da no lo ve? Te danea franquita, te da tu portada ¿Cómo se da no lo ve? Como tenemos los tres, de donde la quiero Que baile suya, que mueva el bote y la pintura también los pies Que baile suya, que mueva el bote y la pintura también los pies